Mi nombre es Jaime Bernal, soy freelancer, soy diseñador gráfico y tengo en este business alrededor de 13 años esporádicos, entrando y saliendo, pero de freelancer. Freelance es aquella persona que realiza su ocupación, profesión u oficio de manera autónoma, es decir, recibe una remuneración económica por haber trabajado para empresas, personas o cualquiera que necesite los servicios prestados por el trabajador, sin necesidad de que exista un contrato o acuerdo que asegure la continuidad o estabilidad laboral. Freelancer, freelancer es como ser totalmente independiente en la toma de decisiones de tus trabajos y como prospectas tu chamba y a la vez que no hay un intermediario entre tú y tu cliente, no estás trabajando para ninguna agencia, vayas, eres directo, junto con las ideas, a la toma de decisiones y todo lo demás es directo con el cliente y sobre todo no tener un horario y trabajar de freelance, pues más que nada es eso. Es difícil, es la parte más complicada de este rollo de estar de freelance y la gente que me estará viendo igual no me va a dejar mentir, pero eso es lo difícil, partirte en dos, porque por ejemplo uno como diseñador o como creativo, si no estás enfrente de la computadora realmente no estás chambeando en lo creativo, en el caso de una sola persona, porque también tienes que andar en la calle, tienes que andar prospectando, tienes que andar sacando cotizaciones, tienes que andar correteando imprentas, tienes que andar correteando medios y lo que sea el caso vaya. Es cuestión de maña, te vas haciendo de tus tiempos, la experiencia te va dando como que vas partiendo tus tiempos, vas diciendo los compromisos que haces con tus clientes, ya no los haces a dos días tal vez, los puedes hacer a tres días, porque ya aprendiste que de repente tienes que tener tiempos muertos y esto y lo otro, entonces al final de cuentas es cuestión de experiencia nada más y de agarrarle el rollo, pero es noble, si es noble, es lo que estaba hablando contigo, de que al final de cuentas los comentarios son, se batalla mucho, pero es noble, es noble, hay que buscarle, hay que talonearle, hay que picar piedra y hay que hacer espacio. Ser un trabajador freelance tiene tantas ventajas como desventajas, entre ellas podría ser la facilidad de un horario, ya que cada uno trabaja de acuerdo a su propio ritmo, aunque si no se tiene la suficiente responsabilidad, esto podría ser un gran problema. La ventaja, como te digo, es que eres dueño de tu propio tiempo, puedes programarte, cargarte el trabajo según tu necesidad o conveniencia, no hay un jefe directo, el propio jefe eres tú, lo cual lo vuelve un poquito más exigente, la verdad, más que nada es eso, tener la libertad de poder escoger tus trabajos y tus horarios, entonces ahí te pones la soga tú solo, con el cliente. Digo, son dos cosas, una cosa es estar contratado y las ventajas que te da la contratación, pues obviamente son todo lo que va a ser del Infonavit, prestaciones, seguro, todo eso te hace, por lo menos te hace generar un futuro más palpable, digamos, todo depende del viaje que te quieres aventar. La ventaja, una de las grandes ventajas de ser freelance es que no hay un intermediario entre tú y tu cliente y el mérito te lo llevas tú, como diseñador, como creativo, si es un fracaso te vas a enterar y si es un éxito también te vas a enterar y es lo que te hace sentir bien, en cambio cuando trabajas para una empresa, por más grande o más pequeña que sea y hay un jefe, los créditos siempre van a ir para la empresa. Se considera que un trabajador independiente puede generar mejores ingresos que un empleado convencional por los servicios ofrecidos, sin embargo, carece de las prestaciones laborales que la ley del trabajador exige a las empresas, esto además de que como freelance debe ser uno mismo el que traiga a sus clientes. En ese sentido sí es muy gratificante o ver que de repente tú ayudas, porque entre todos nos ayudamos, cobrando una feria menos o lo que tú quieras, pero ayudas a una empresa a la cual tú le ves un futuro y le apuestas por ahí y al final de cuentas te das cuenta que la empresa se vuelve, no sé, una franquicia o empieza a crecer y dices tú mira, yo participé en eso, entonces por algo lo contratan a uno, precisamente es para eso, entonces creo que es la gratificación que uno tiene, que al final de cuentas el cliente pues haga venta, haga números, que es para lo que te contratan, para brindar soluciones, pues vaya. En el caso de uno por lo menos es un prestador de soluciones, entonces al final de cuentas es una chamba, es una chamba con todos los pros y contras, entonces yo creo que establecerse y abrir una agencia y servicios creativos en todos los sentidos creo que sería lo ideal. Y para la gente de la nueva escuela, pues que sí se puede, sí se puede, es un camino muy difícil, pero sí se puede lograr ser un diseñador, ser un creativo en todos los aspectos, la ciudad sí da para eso, cada vez hay más facilidades para los emprendedores nuevos y también hay un gadget que les doy una recomendación para la gente nueva, es que si brindan un buen servicio van a poder cobrar lo que cobra una agencia grande o algo muy similar a lo que cobra una agencia grande y el dinero se va a repartir entre tú y con la gente que maquilas vaya, pues no. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. ¡Gracias!